¡Suscríbete al canal! De los ocho profesionales parlantes en idioma ruso a Turmenistán, enviada allí, apenas caída a la Unión Soviética, en diciembre de 1992, para la toma y el inicio de operaciones de exploración, lo que le valió una experiencia inconmensurable a nivel personal y profesional como abogada in-house en esas tierras. ¿Está bien el resumen? Bueno, Mali, a ver, la primera pregunta es, Maduro, ¿cómo marcó tu vida esta experiencia personal? Bueno, gracias por la invitación. Les agradezco la producción. La realidad es que creo que fue una experiencia para toda la vida, simplemente haber tenido que lidiar con una cultura diferente en un momento en que a nivel global era un sistema jurídico absolutamente desconocido, un sistema de vida absolutamente desconocido para los que estábamos de este lado del mundo. Y a nivel personal creo que me marcó en cuanto a, además de haber ido con una beba y en esos momentos con mi familia. ¿Eras recién mamá? Sí. Llegué una bebé de 11 meses y fuimos ocho profesionales a hacer la toma de la operación. Así que me marcó en todo sentido, ¿no? Cómo trabajar culturalmente, cómo estar inmersa en todo ese sistema, aprender a interpretar y además aplicar mis conocimientos y mi poca experiencia jurídica. Hay discriminación cuando vieron dentro de ese grupo a una mujer, o a lo mejor había otras, pero en tu caso, ¿no? ¿Qué visión observaste de este lado? ¿Sufriste algún tipo de discriminación? ¿Se dirigían solo a los hombres? No, no, al contrario, hubo un absoluto respeto. Diría que en Latinoamérica a veces tenemos una visión un poco nublada de eso. Hay muchísima más discriminación a veces en Latinoamérica respecto a una profesional en estas culturas. Obviamente, el trato que se le da a la mujer allá es totalmente diferente, como sabemos. Surmenistán es una cultura mixta entre lo que era la religión musulmán y la unión, la unión soviética, que hacía que tuvieran un poco la impronta rusa. Entonces, por un lado, respetaban todas las costumbres a nivel religioso y la mujer no ocupaba un lugar protagónico. Entonces, para hacerte un resumen de esta experiencia, me tocó una vez llegar a un lugar donde se despedían las exequias del ministro de Petróleo y Gas, que era el socio de la compañía para la cual trabajaba. Se supone, por las costumbres, que tenés que retirarte al lugar de las mujeres y a mí me dejaron con todos los hombres de todo el staff de la compañía. O sea, ya hubo desde allí un respeto, no a la mujer, sino a la embestidura que era, o la posición que tenía la compañía, que era estar a cargo del mandato legal. Sí, qué notable, ¿no? A ver, abro acá. Perdón, Amalia, eso fue en Turmenistán. En Turmenistán. En Turmenistán. ¿Y cómo fue, no sé qué posibilidad tuviste o qué participación tuviste de conversar o de negociar con talibanes de Afganistán? No, en mi caso no tuve contacto porque yo no he viajado a Afganistán. Yo estaba a cargo del departamento legal y simplemente lo que trabajaba era mucho sobre la cultura de los, digamos, de los pobladores locales. Entonces, negociar, en ese sentido, fue como una capacitación, en alguna medida, de la otra parte para... In situ. Una capacitación me refiero a la otra parte, porque ellos estaban acostumbrados a otro sistema de trabajo y a otro sistema jurídico, claramente. Claro, claro. Y la negociación de un contrado empezaba por otras pautas.